Amigos de Cultural Noticias, nos encontramos en la capital de la provincia de Ascope, la cual está celebrando 33 años de creación política. Nos encontramos en el marco de esta fecha importante. Las actividades se han iniciado el sábado 27 con diferentes danzas aquí en la provincia de Ascope para deleitar a la población en general. Ahora nos encontramos acá verificando que se ha cerrado la parte central de la plaza para poder realizar los trabajos de mantenimiento y pintado de esta plaza. Podemos ver así que en la parte central se encuentra personal del municipio realizando estos trabajos, pintando los cercos de los jardines y también en la parte de la pérbola se ha pintado, se viene realizando mejoramiento. Vemos allí al personal que se encuentra en Luciendo, el que va a ser el escenario de esta fiesta principal por los 33 años de creación política de la provincia de Ascope. Las actividades continúan este martes 30 de mayo con una verbena musical. Empezamos a las 7 de la noche con la retreta, continuamos a las 9 de la noche con la llegada de los diferentes invitados de la provincia de Ascope, de Trujillo y de otros lugares que van a deleitarnos con su arte. Además, se va a concluir con la quema de los juegos artificiales. El día central, que es el miércoles 31, se va a realizar en este escenario el desfile cívico, escolar y militar con la participación de diferentes instituciones educativas de toda la provincia de Ascope, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y también con empresas público-privadas quienes vienen apoyando esta celebración. Hay que dejar en claro que las actividades que se vienen desarrollando son con apoyo de las diferentes instituciones y empresas privadas, ya que para este año no se había planificado hacer actividades a lo grande debido a lo que ha pasado en el mes de marzo con el fenómeno del Niño Costero y ya este presupuesto se está destinando para la reconstrucción. Es así también que se está recibiendo el apoyo de diferentes ascopanos quienes se encuentran ubicados en diferentes lugares del mundo, en el extranjero quienes se están enviando también algunos incentivos para promover esta celebración importante de los 33 años de la provincia de Ascope. Este es el panorama que se vive ya a solo horas de iniciar las actividades por el día central. Nosotros volvemos a estudios desde la capital del Valle Chicama.